HISTORIA A LA CALVA HISTORIA A LA BANDERA VERDA Y BLANCA Y ME AGARRA UNA SENSACIÓN DE ALEGRÍA BUENO PORQUE LA PURA VERDAD SE DECLARA PRO RODESIA PESE A LOS OTROS MIEMBROS PERO SÉPANLO SÉPANLO CARAJO ES COMO QUE HAY UN DOS CONTRA DOS PERO LE CHUPO UN HUEVO VAMOS A HABLAR DE LA YA MENCIONADA NO SÉ PORQUE ME INCLUSEN A MÍ A MÍ TAMPOCO PERO NO IMPORTA HAY UN DOS CONTRA DOS PERO ESTÁ TODO BIEN DE LA YA MENCIONADA RODESIA HOY ACTUAL ZIMBAUUE EN ALGUNA SECCIÓN ANTERIOR DE HISTORIA A LA CALVA VAMOS A HABLAR DE LOS PRINCIPIOS DE LOS COMIENZOS COMO BIEN ENTENDIÓ Y SEÑALÓ VICDE FUERA DEL AIRE DE LA PREVIA DE LA ÉPOCA COLONIAL DE ESTE TERRITORIO QUE EN ESA ÉPOCA COMPRENDÍA SU TOTALIDAD LO QUE TAMBIÉN HOY EN DÍA ES ZAMBIA Y MOZANBIQUE PARTE DE MOZANBIQUE PORQUE LA OTRA PARTE ERA PORTUGESA Y SE DIVIDÍA EN RODESIA AL NORTE Y RODESIA TODOS CAMPEONES DE DEPORTES OLÍMPICOS DE MARATÓN SÍ SEÑOR AHÍ SE DIÓ UNA BRONCA EN RODESIA DEL SUR QUE VENDÍA A SER LA FUTURA RODESIA ENTRE UN REINO DE TRIBUS DE AHÍ LA ÉPOCA LLAMÉMOLLE LA MONARQUÍA AUTÓCTONA LA ÉPOCA DE LA CONQUISTA DEL TERRITORIO LOS QUE CONOCEREMOS COMO ENDEBELES EN DE VÉLEZ NOS EN DE VÉLEZ ESTO SIEMPRE Y SIEMPRE LO VOY A MENCIONAR PORQUE HAY QUE TENERLO MUCHO EN CUENTA CUANDO SE QUIERE PENSAR SOBRE TODAS LAS COSAS PORQUE ÁFRICA A VÉSE LE VA COMO LE VA ESTÁ MUY DIVIDIDA ÁFRICA EN CREENCIAS Y EN TRIBUS Y EN TRIBALIDADES Y EN ETNIAS ES MUY SI, SU GOBIERNO TAMBIÉS ES COMO UNA JUULLABIA MÁS GRANDE SE ACORDAN QUE SI EN PARAMOS DE JUULLABIA Y SUS PROBLEMAS DE DE NACIONALIDADES ME PARECE QUE EL NORDE DE ÁFRICA SERÍA LA EXECIÓN EL NORTE DE ÁFRICA ES COMO QUE ESTÁ UN POQUITO MÁS CONTROLADO CONTROLADO POR LOS ÁRABES SINO EL RESTO DE ÁFRICA DÓNDE ESTÁ EL ISLAM LO HAN SABIDO CONTROLADO CENTRO Y SUR DE ÁFRICA ES UN DESPELOTO Pese a que como ha estado demostrado LOS ISLAMISTAS TAMBIÉN ESTÁN OVRIEDOS PERO BIEN LO QUE NOS COMPETE ES RODESIA DEL SUR EN ESE MOMENTO DEFENDIDA POR TROPAS COLONIALISTAS BRITÁNICAS EN CONTRA DE ESTE REINO EN DEBEL Y LO QUE HOY LES QUERÍA COMENTAR ES LO QUE SE CONOCIÓ COMO LA BATALLA DE BEMBESÍ LA TÍPICA BATALLA DE LA ÉPOCA DE SI NO ERA EJÉRCITOS EN ENLINEAMIENTO Y CON FUSILEROS AL MEJOR ESTILO GUERRA DE INDEPENDENCIA ESTADOUNIDENSE SI SE DABA CUANDO HABIA QUE ATACAR UNA FORTIFICACIÓN O UN PUNTO FUERTE EN ALGUNA COLINA GENERALMENTE UNO SE PONE EN UN TERRENO ALTO PARA DISPARAR PARA BAJO QUE NO TE VENGA NADA NI DE ARRIBA NI DE COSTADO UNA PUSIÓN VENTAJOSA ESTÁ TODO PARA BAJO RESULTA QUE LOS ENDEBELIANOS LOS SOLDADOS ENDEBELIANOS COMPUESTOS POR EJEMPLO POR 8.000 LANCEROS Y 2.000 RIFLEROS CON POCA ROPA POR RIFLEROS ENTIÉNDASE YA SEA DE UN DISPARO POR PERCUTOR LO CUAL YA TAPO ES UNA GRAN CADENCIA DE TIRO Y ALGUNOS CON DE UN SOLO DISPARO TAMÉN CONTRA 700 TROPAS BRITÁNICAS COLONIALISTAS PERO ESTAS 700 TROPAS APOSTADAS EN LA ALTURA DEL TERRENO CONTABAN CON LAS NUEVAS BRAND NEW AMETRALLADORAS MATSIM Ahora te iba a preguntar si los rhodesianos o early rhodesians tenían poder de fuego superior claro decían algo así como WAKANDAS FOREVER o algo así LA BATALLA DE EMBECIDO ocurrió el 1ro de noviembre de 1893 LA AMETRALLADORA MATSIM fue inventada por un yankee nacionalizado británico que después terminó siendo eh rumano sir como se dice cuando no se embestido como caballero lo han hecho caballero por la corona británica el creó la AMETRALLADORA MATSIM Hiram Stevens MATSIM 9 años después esta ametralladora le llegó a las tropas ahí en Rhodesia del Sur las pusieron pregunta ¿era la que iba tipo girando? no esa era la Gatlin esa es la Gatlin esa es en guerra civil estadounidense esta superior porque esta no requería ninguna otra cosa que no sea apretar un gatillo ya era automática era automática full metal jacket automática está bien las tenían y las usaron y así que a los 8000 lanceros y 2000 rifleros le propiciaron 2500 bajas las bajas de los británicos son desconocidas pero se estiman en casi nulas y defendieron ahí el bembecil una de las batallas decisivas de la primer guerra Matambele como se conoció estas guerras que han tenido de muchas y con muchos reinados distintos bueno sobraron como unos 6000 es curioso es curioso esto es lo que les quería invitar a pensar cuando se da este desfasaje tecnológico si si y si el tecnológicamente inferior tiende a perder yo los invito a pensar que este desfasaje tecnológico fue mal comprendido por quienes dirigían por ejemplo a los ejércitos en la primera guerra mundial la primera guerra mundial es una guerra que obviamente vista desde ahora 100 años después merecía haberse peleado de otra manera más parecido si si merecía haberse peleado de otra manera más al estilo medieval todo lo contrario menos fue demasiado medieval fue demasiado medieval demasiado carga de por tierra muerta por nada infanterías tenía todas todas las herramientas militares para hacer si hubiese sufrido mucho más mucho más las poblaciones civiles como la segunda guerra mundial pero esa era la evolución lógica de ese conflicto fue como que estaban con la cabeza metida en el orto y todavía creían no sé en la batalla de cosas y matar al enemigo por bajas por cantidad de bajas claro no esto fue más que nunca un combate de terreno como en la segunda guerra mundial para mí no había teoría militar más compleja que esa todavía ¿cuál? que la de la al momento de la primera guerra mundial no había ninguna estrategia militar más compleja que esa que existía en ese momento la famosa la carga barraga eso claro la carga barraga o sea porque si lo pensás no tiene sentido alguno exponer a toda tu tropa probablemente al fuego de ametrallador y de artillería no estaban preparados para otra cosa eso lo que o sea cuando lo más lógico me va a caer la artillería que hacemos rajemos no vos estás caminando hacia ahí claro con la bayoneta para adelante no había nadie que se puso a pensar en estudiar la guerra y la mejor estrategia para ganar estaban obstinados pero bueno a veces el resultado de la diferencia tecnológica es bueno como puede ser dos bombas atómicas pueden ser también cinco ametralladoras más sim una contundente diferencia que te hacen la diferencia 700 tipos repelieron a lo que te digo 10.000 hombres decididos a recuperar su tierra y expulsar al colonialista o sea nosotros somos de una tierra en la cual ganaron los patriotas pero no pasó en todos lados en África sobre todo el periodo británico mantuvo su colonia tampoco había tanta presencia colonialista en estos lares digo con respecto a lo que podía haber llegar en África que era geográficamente mucho más cerca que mandar tropas a la otra mitad del mundo creo que se puede hablar sin desmerecer que nos vimos favorecidos por una situación caótica de la corona española claro ¿no? envuelto en guerras con Francia aparte mucha guita la verdad que nos vimos favorecidos de eso pero sin quitarle mérito a San Martín y compañía fue un factor por lo menos determinante en decidir en qué momento se iba a tomar acción eso mismo la verdad que eso les quería mostrar en esta historia de la calva que es más bien express que es un mimo al alma porque me parecía interesante pensar en eso en a veces en algunos momentos de la historia bélica se dio se podría decir dicotomía extraña que lo que pensaban los generales no no se relacionaba con lo que disponían en material tecnológico estas ametralladeras no eran extrañas para los en batambeles estos pero pensaron que podían ¿por qué? un error de cálculo un error de cálculo por subestimar lo mismo que llevó a la obstinación de las cargas de bayonetas de la primera guerra mundial que es un sin sentido el otro día vi una hay un monumento que fue donde fue la batalla a Verdun que descansan esa debe haber sido la peor de todas no la peor fue el SOM la segunda peor fue Verdun ahí hay escuchate esto en el monumento abajo hay una catacumba donde juntaron el resto de 120.000 soldados sin reconocer esos solo murieron y no los han reconocido imagínense el resto de las bajas con chapita y número y su cruz en algún lado es complicado y eso fue ese es producto de la obstinación de desconocer las tecnologías por eso estupidez humana estupidez humana que en otra historia de la carga express como vamos a tratar de tener también podemos hablar fuera del rango militar ciertas obstinaciones que han llevado a catástrofes ¿no? obstinaciones en cuanto a la tecnología bueno sí los líderes los líderes demasiado demasiado orgullosos han traído grandes problemas la verdad que hay muchas historias de intentos que han sido como un desastre por favor ¿en qué estás pensando? por eso hay que tenerle miedo a los fanáticos hay que tenerle miedo a los fanáticos son peligrosos en fin los rhodesianos en realidad los británicos repelieron a las tribus después hubo algún otro acontecimiento pero muy debilitado el reino en Debele dimitió y Rodesia del Sur siguió siendo una dependencia británica fue ahí que tomaron Bulaguayo la famosa Bulaguayo cercana a Bambisi solo retrasaron lo inevitable dicen algunos ¿de qué? y bueno como todo lo de Rodesia en la historia de Rodesia lo único que hicieron lamentablemente es retrasar lo inevitable sobre todo a finales del conflicto que algún día les hablaré de algo muy interesante que aparece ahí veterano de Vietnam otra vez con esa mierda de Vietnam lo que será será que no hartos de combate decidieron enlistarse en el ejército rhodesiano solo un poco más solo un poco más y hay algo muy interesante ahí ya estaremos hablando subas en los pantalones subas en los pantalones la idea hoy es hablar de la batalla de Bambisi remarcar lo que la diferencia tecnológica puede hacer que 5 ametralladoras acaben con 2.500 soldados enemigos 600 balas por minuto imagínense usted más que suficiente los acribillaron a balazos básicamente y quien le canta es nuestro amigo del alma Sean Edmond oh Sean oh Sean Edmond la erección que se vive en este momento nuestro amigo rhodesiano nuestro cantante del alma por excelencia baje eso chaca baje eso Neil Young menospreciado con su tema que se llama efectivamente la batalla de Bambisi el cual relata todos los hechos cuenta como se cagó pensando en el nombre como van pasando los hechos como evitaron una emboscada como se fueron hasta el punto más alto para defenderlo y como los cagaron a tiro y como los cagaron a tiro con una dulzura que en un momento dice el más valiente de los valientes no puede vencer a la ametralladora Maxine no importa que tan grueso sea tu pecho bien librado la intervención la bala pasa igual y que la bala pasa igual todo y que la bala pasa igual We formed a logger on a hill at Midday Borges Rest We saw in Suquam any regiment towards the west We swung the seven pounder round and let a big one fly And from the east the Amapene gave their battle cry On the first day of November of 1893 We fought the Matapeli at the Battle of Tempese The wild Ingubo with the fierce Imbecile won their right Came charging from the northern bush, they were a fearful sight And near six thousand warriors we stopped them on the run The bravest of the brave could never match the Maxon gun On the first day of November of 1893 We fought the Matapeli at the Battle of Tempese On the first day of November of 1893 We fought the Matapeli at the Battle of Tempese We fought the Matapeli at the Battle of Tempese We fought the Matapeli at the Battle of Some Vitamin We fought the Matapeli at the Battle of Tempese And to watch each other, for a happy anniversary Julian Donald Trump has joined us tonight We fought for the last days of May And the last days amup ちょusal bridges Has joined us here all at Campa homepage In the past days has joined us at Campa Royal